¡Ay, me encanta esa música, amigos! En casa de la tienda cubrir esos cojines y ponerse bastante cómodos porque ya estamos listos para recibir a todas las candidatas que ya tienen su lugar asegurado para la noche más linda del año, la del Mi Venezuela 2017. Y a quien se armó la tramoya las conoceremos una a una para averiguar todos esos detalles que queremos saber. Y yo tengo que decirles que según mi ojo crítico, ya tengo mis favoritas. ¡Ay, yo también! Así que comencemos, señores, presentando mi panel porque aquí también hay orgullo, Mi Venezuela, en este panel. Recibimos a Daniel Uzcategui. Bienvenido, Daniel. Yo también tengo ya mi lista de favoritas. Tengo como seis. Así que vamos a ver cómo nos va con las muchachas. Por cierto, tenemos que recordar que somos tendencia con la etiqueta Miss Venezuela Trending Topic el día de hoy. ¡Carmela Lombo! Hoy se vino muy elegante, Carmela. Buenos días, buenos días. Bueno, hay que echarle ojito a las muchachas. Yo no tuve chance de verlas a todas, pero ya las voy a ver. Mariela Celis. Orgullo de la Guaira. Orgullo de la Guaira. El presentador oficial del dictamen. Envidiosa. Ya le dije a Ricardo. Ricardo, yo no he dormido de esta noticia. O sea, vamos a ver. Y envidiosa. Envidiosa. Envidiosa de las Mises. Sí. Bueno, yo no soy orgullo de mí, pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer este año? Orgullo de la Guaira. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a hacer este año? El Sar de la Belleza. Osmel Sousa en la Tramoya. ¡Qué bien te ves en la Tramoya! Señores, esto no es una visión, es Benevisión. Te voy a echar el ojo a las Mises para ver cómo está. Orgullo de mi Venezuela, Sara Dávila. Buenos días. Estoy muy contenta de estar hoy acá y al lado de Osmel. Dios mío, qué honor. Gracias, gracias. Que no llegaste. Que quedé pegada, no importa, pero estuve. Intenté cuatro veces, imagínate. ¿Cuatro? Menos malo me dijo que sí, si no estuviese otra vez acá. Ahora recibimos el orgullo, Mr. Venezuela. Esa es la clave. Orgulloso, señores. Jordán Mendoza. Orgulloso de usar tanga y no ser la burla de mi familia. ¡Qué bonito! La señorita, también orgullo, mi Falcón, Maricler Hart. Señoras, mis venezuelas, me ausenté de todo el programa, que todos me estaban inscribiendo a través de las redes sociales. ¿Por qué? Que se desmayó, ¿le pasó algo? No, no me desmayé. Bien, estaban tras bastidores, señores, porque el lunes tenemos detalles de todo lo que aquí ocurrió cuando esas cámaras estaban apagaditas. Ajá, aquí estas cámaras sí captaron todo, así que el lunes le vamos a pasar toda la información. El cumpleañero, Jesús de Alba. ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, Chum! Mejor conocido como Efecto de Alba. Miren, Efecto de Alba, acá pasa algo, y es que gracias a Dios, Jordán, ellos utilizaron un short de playa. Es verdad. Yo se utilicé tanga plateada. Yo tengo ese video. ¡Qué difícil! ¡Qué fácil, señores! Después de venir de Animar con las Águilas del Sur y ustedes se pueden imaginar. No, mi amor. Dios santo. Con las Águilas del Sur, usted era la mascota. Mejor se quedó con las tangas. ¿Qué pasa? Claro. Yo trabajé el marido. Bueno, ya va, un momento. Lo que pasa es que Jesús estaba nervioso con esa tanga porque como que, ajá... Ah, bueno. No representaban eso. ¡Ah! Ya va, un momentito. Tranquilo. Tú decías otra cosa, Mariela. Eso era un par de menos, ¿o qué? Bueno, silencio en esta tramoya, que después le picamos la torta Jesús. Listo, seriedad. Vamos a iniciar así, pero... Primero la vela, Kerly. Baja, primero la... Vamos a iniciar con las primeras seis participantes quienes después de pasar por la lupa del zar de la belleza se convirtieron en las candidatas oficiales para el Miss Venezuela 2017. Les digo de que desde allá comienza el camino para que algunas de estas chicas se conviertan en la sucesora de la bellísima Casey Sayago. Así que vamos a darles un fuerte aplauso para recibirlas formalmente en nuestra tramoya. Comenzando por Jesús Delvis Bruzual. Bienvenida. Billy Agnes Álvarez. Rosángela Matos. María Cecilia Guevara. Megan Becky. Y Sofía Rodríguez. Bienvenidas, muchachas. Bueno, Jesús Delvis, yo ayer estaba con el estilista Ivo Contreras y te estaban haciendo algunos cambios en el cabello y me dieron algunos daticos tuyos. Que hablas cinco idiomas, que eres directora de orquesta, que te encanta la música. Eres una mujer muy polifacética. Sí. ¿Vos parles francés? ¿Vos parles francés? No, no, no. ¿Qué idiomas hablas? ¿Cuáles son los que hablas? Francés, no. ¿Inglés hablas? Sí, sí, me aprendo una canción de francés, pero... ¿Pero qué idiomas hablas? Inglés, bueno, por supuesto español, inglés, por supuesto. Un poco italiano, lengua gestual, porque trabajé un tiempo con un grupo de sordos. Yo le traducí a ellos para poder casarlos. Lo traducí... O sea, fue demasiado particular ese tiempo que trabajé con ellos. ¿Eres especialista en lenguaje de señas? No queremos bodas. No especialista, pero sí trabajé, fui titular por dos años en consecutivo de una iglesia. Pero tú eres directora, tú diriges una orquesta. Sí, yo también dirijo orquesta. Yo soy orgullo del Sistema Nacional de Orquesta. Sí, claro, por supuesto. Yo nací acá como músico, en Cumaná, Estado Sucre. Yo fui profesora por mucho tiempo de violín y viola, pero fui una de los cuatro venezolanos seleccionados para poder representar a Venezuela y poder llevar este bonito mensaje, este bonito éxito que tenemos acá en Venezuela con el que es el sistema de orquesta, la orquesta de niños para Estados Unidos en un proyecto que fue especial para niños con problemas de conducta. Sus padres son drogadictos, escuelas públicas en Estados Unidos, específicamente en el estado de Washington, Spokane, la ciudad de Spokane. También en Los Ángeles, California, tuve la oportunidad de hacer tour en Europa, en Austria, Alemania, la verdad que fue hermoso. Una mujer recorrida. ¡Qué hermoso! ¡Bien! ¡Linda experiencia! Y el nombre, porque ya un mes lo dijo, que hay que hacer un proceso como lo que le pasó a Alicia Machado, y lo que le pasó a mí también. ¡Yo a mí también! Y a Jordán, bueno, Sara, Jordán, Jordán, cosas así suceden. ¿En el ambiente artístico, ese es el nombre tuyo, o te dicen algún sobrenombre? Sí, bueno. ¿Cómo que es el nombre? Repítelo. Jesudelvis. Dios mío. Jesudelvis. ¿Cómo te quieres llamar artísticamente? Mi segundo nombre es Jesudelvis Sarat. Y entonces me dicen Sarat. Es más corto y es como más comercial. Sarat. ¡Qué sexy! ¡Qué bueno! ¡Ah, pero es que es un poco comercial! Sí, me gusta, pero mejor Sarat. Sarat cruzó a la cuña. En el caso de Vivianis, ¿eres estudiante de aduanas? Sí, hola, buenos días. Soy Viviania de aduanas. Llegué hasta el tercer semestre, luego congelé los estudios porque decidí venirme para Caracas para prepararme, para estar hoy acá. ¿De dónde? ¿Cuántos años tienes? Soy de Cabimas, Estado Zulia. Ay, ella es muy, yo no sé, pero a mí me parece que ella es muy mi pelis morena, tiene unas facciones así, una actitud muy bonita. La sonrisa, ¿verdad? La sonrisa. Y el cabello. El cabello muy bello también. Gracias. ¿Y cuántos años tenés vos? Yo tengo 19 años. Ah, chiquitica. Sí. Pero me hace sentir como mal aquí. ¿Y por qué decidiste congelar los estudios y venirte? ¿Por qué es tan importante para ti participar en el Mi Venezuela? Guau, participar en el Mi Venezuela es un sueño que tenía desde niña y se me dio la oportunidad de venirme a Caracas y dije, es mi momento, no lo voy a perder y tomé la decisión de venirme. Bueno, toda la suerte. Gracias. Rosángela Matos, anoche yo estaba con Miguel y estaba preparando todos tus cambios para hoy y me contó que... Miguel. Miguel, el muchacho que trabaja con Ivo Contreras. La gente en la casa sabrá que quiere Miguel. Porque ella también la maneja Miguel Segovia. Ah, te persiguen los Miguel. Él es licenciada en administración. Exacto. Y es de los puertos de Altagracia. De los puertos de Altagracia. Ay, de tu sierra. Sí, de tu sierra. Sí, de tu sierra. Sí, de tu sierra, eso sí. En el cabello, ¿no? ¿Con qué estudiaste? Bueno, con Jesús de Altagracia. No, pero... Jesús siempre habló así. Sí. Sí, eso sí. ¿Siempre hizo chistes malos? Sí, eso es completamente cierto. Jesús siempre... Recuerdo que los muchachos allá en el pueblo le echaban mucha broma por eso creían que siempre estaba fingiendo su voz. Me gustaría hacerte una pregunta y además públicamente quiero felicitarte. Gracias. Muchas gracias. Porque te conozco desde hace mucho tiempo. Estuve cuando participaste en el Miss Noroccidental. Desde eso fue hace ya como tres o cuatro años, así como lo estaba diciendo Sara, te costó llegar y ganarte el puesto que tienes hoy. Yo te felicito porque eres una representación de esa mujer que es constante, que persigue sus sueños. Recuerdo muchísimo el día que te habían nombrado candidata y ya tenías la mano así levantada y te quitaron la banda y te felicito por haberlo logrado. Oye, yo tengo que decir algo que es un secreto. Dígalo. Sí. Ay, suelta, lo suelta. No vas a ver nadie. Esta niña estuvo el año pasado. Sí. También. Y en el programa aquel de que salían las 30, 30. Ajá. Y yo me equivoqué. ¡No! ¿Y se está enterando hoy? Y la dejaste tú fuera, hombre, porque tú no la llamaste, tú no la llamaste, y tú no la llamaste, y dices, me equivoqué, ya no podías. Le dije a Ricardo, Ricardo, tengo que cambiar algo. Y tú, ay, ya no se puede cambiar nada. Yo estaba al lado de ella, ya va un momento. Yo estaba al lado de ella. No te equivocaste conmigo, Sí. Pero yo creo que entonces es bien importante, por una demostración de verdad que lo que es el cura va para la iglesia. Nos encontramos una vez en Aruba y lo estuvimos hablando. Así es. Y te felicito, quiero que me cuentes cómo te sientes hoy, que realmente eres ya una candidata a Miss Venezuela. Así es. Mira, bueno, yo creo que cada año significó una experiencia, de verdad que fue cada año para, si bien es cierto, es mi tercer intento, cada año fue para corregir, para aprender, para mejorar. Claro. Con lo del señor Osmel, solamente puedo decirle que bueno, que un error lo comete cualquiera. Y yo lo perdono, porque hoy estoy aquí y me siento muy feliz. ¡Qué bueno! Y si no lo perdono, te fregaste. ¡Claro! ¡Claro! ¡Clarito! 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 No, pero mientras más tiempo te tienen para prepararse, es mucho mejor. Exacto. No, y además hay chicas que son muy jóvenes y se ven perfectas. En mi caso no fue así. Yo fui desde los 18 años y Osmel, no es que tú no estás lista. Por eso es que hay que prepararse e ir con la mejor disposición. Y fíjate, por causalidad de verdad, yo considero que es el mejor momento del que Rosario López es candidato oficial, porque obviamente nos conocemos hace mucho y estás en tu mejor momento. Yo recuerdo, ya la primera vez que te acercaste a mi Venezuela y eras muy diferente. Te ves mucho más madura, te ves mucho más mujer y mucho más preparada. Entonces bueno, sé que serás buenísimo para ti. Y segurísimo que se lo va a disfrutar mucho más. Mira, pero como te ha costado tanto, se lo van a disfrutar. Y eso es lo más importante. De ese liceo salió gente chévere. Sí, chico. A ver, nuestra próxima candidata, ella no lo sabe, pero ella es mi futuro abogado. ¿Ah, sí? María Cecilia Guevara. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? No, ya Marie Claire perdió los casos. Como ella está... Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos abogados tienes tú? Yo tengo muchos abogados. Pero es importante tener barrio. Imagínense, esta mujer, yo no pierdo nada, ni la casa ni el carro. Ella me va a defender. En el Tribunal Supremo llega ella y acaba con todo. Mira, este año los muchachos son como más altas. No, pero yo siento... Yo no me voy a parar al lado de ninguna de ustedes. Y fue una foto. Ya va, ya va. Sara, que la señora está diciendo algo. Ay, perdón. Ella le pone un poco y ya. pero ella le pone la orquesta. Ella le pone la orquesta para celebrar, ¿verdad? Yo a todos les doy pose en las redes, así que no se preocupen. Pero que diga algo. María Cecilia. María Cecilia. ¿A María? María Cecilia. Ah, María Cecilia. Qué bueno. Este nombre es chévere. Bien, yo estoy estudiando Derecho y para mí es una carrera sumamente complicada, sumamente difícil, porque se necesita el tiempo increíble para poder, digamos que, balancear, ¿no? Esas dos pasiones. Yo quisiera saber si tú has participado, en algún otro concurso de belleza, cómo ha sido la experiencia y si en algún momento, pues llegas a gustarte el mundo artístico, ¿por qué rama te irías? Bueno, primero, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Muy emocionadas. Pues sí, yo me dediqué a la academia, a la universidad, hasta recientemente este año que conocí al señor Jesús Tobar y me brindó la oportunidad de prepararme para el Miss Venezuela y sin duda alguna lo acepté porque siento que esto es una etapa única y una etapa que muy pocas mujeres tienen la oportunidad de vivir y la quise aprovechar. Terminando mi carrera en este momento y siento que se me abre esta puerta y sí, me gustaría dedicarme al mundo de la animación, me encantaría, me llama la atención como tú. Y bueno, aquí no hay vacantes. Emocionada. Aquí creo que estamos con los corredores. Vamos a dedicarte a las dos carreras, al derecho y al medio artístico. Aquí somos conductores públicos. Hay que aclarar que puede haber vacantes si empezamos a votar los camarobres porque ya no cabe más nadie. Señora, el señor Osmel nos va a regañar porque estamos hablando mucho. Sí, el cofe nos va a regañar. Ok. Yo trabajé cuatro años de los cinco años de carrera, trabajé, de hecho, estaba entregada de mi carrera porque me encanta, de verdad que es una carrera que apasiona y me dediqué en el área de propiedad intelectual todo lo que es marcas, patentes, derecho de autor. Eso está bueno. Sí, se puede balancear porque es llevadero, es bastante llevadero. Megan Becky. No. ¿No? Declararlo. ¿Cómo se pronuncia? Se van a equivocar. Becky. Becky. Megan Becky. De decido. Si me equivocan. ¿Tienes nombre de estrella de cine? Me lo han dicho, me lo han dicho. Megan Becky. Mira, Megan, yo te veía en el gimnasio. Es vasco. Yo te veía en el gimnasio y dije, esta mujer es hermosísima, debe ser modelo. Y tú eres modelo profesional. Es así. Desde los 15, perdón, desde los 15 años soy modelo, me estoy con la agencia Bookings y bueno, de verdad que hasta ahora he tenido bastantes proyectos y me ha ido muy chévere. Megan. Estoy feliz. Tengo entendido que eres bastante joven, pero ¿qué buscas tú en el Miss Venezuela? Además de convertirte en la próxima posible Miss Venezuela, como tal, ¿qué es el objetivo de todas? ¿Quién sabe? Bueno, más que nada busco experiencia. Siento que como es el área donde yo me desarrollo, es una puerta que se me puede abrir también en el mundo del modelaje y bueno, yo realmente con esto lo que yo más quiero es la experiencia. la animación, cantas? Sí, sí, tengo planeado estudiar en algún futuro o en algún momento de mi vida, artes escénicas, actuación. Megan, ¿y qué crees que deberías reforzar para poder estar en el cuadro final la noche del Miss Venezuela? Muchísimas cosas, yo sí considero que tengo muchas cosas que mejorar y es por eso que estoy acá en el Miss Venezuela, siento que eso me va a ayudar a madurar y a hacer las cosas como las tengo que hacer. ¿Pero qué te gustaría la confianza, la autoestima? la confianza, la seguridad al hablar, muchas cosas por mejorar, la verdad. Acuérdate que ser modelo es diferente a ser Miss, porque modelo se pone con el fotógrafo, pero ya que tienen que hablar, tienen que comunicarse. La modelo vende la ropa y la Miss se vende ella. Bueno, no se vende ella, bueno, usted me vende. Esa actitud, hay algo que me gustaría preguntarle a Megan porque si bien es cierto pues en nuestro país y debido a estos 65 años de éxito del certamen Miss Venezuela pues existen muchísimos personas, misólogos encantados de hablar de las misas. Todo el mundo desde que se anunció que ibas a estar en el casting ya te coronaron, la gente dice que tú eres la virtual Miss Venezuela en las redes sociales porque lo estuve viendo y dicen nuestra Miss Venezuela virtual. ¿Qué representa esa responsabilidad para ti en este momento que ya sabes que eres una de las candidatas? Y apenas está empezando la competencia apenas está empezando hoy. Y ya la gente te está diciendo ella es la cabana. ¿Te ve como favorita? ¿Cómo vas? Ah, qué difícil. Bueno, yo no considero eso. En verdad, claro que sería un honor para mí representar a la mujer venezolana y siento que es un papel muy importante. Es por eso que me quiero desarrollar mucho mejor. Me estoy preparando mente, corazón y cuerpo para poder complacer y hacer feliz a todos los venezolanos y poder enviar un mensaje fuera de las fronteras. Pero sí, o sea, es un cargo que de verdad sería para mí un placer y me alegro en verdad que digan que mucha gente me apoya, de verdad. Muchísimas gracias a toda la gente que está de mi lado. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería tu propósito como mensaje para la gente entonces en el exterior como representante de la belleza venezolana? Bueno, en estos momentos tan difíciles la verdad quisiera oye, de alguna manera u otra poder subir esos ánimos a la gente venezolana de cualquier manera. Qué bueno. Sofía Rodríguez, que Sofía está como molesta. ¿Por qué? No sé, ella se sentó ahí y no sé, estaba como molesta, como nerviosa. Ella no está molesta, está pensando, está pensando. Está concentrada. Sabía que era la última. No le tiras esa recta, Sofía, ¿vale? Sí, sí, sí. Ella sabía que era la última y me dijo a ver que es estable. Me voy a relajar, ¿verdad? Sí, todos, ya me nombraron, ya estoy aquí. ¿Qué sentiste? Mira, calma, como que nunca, creo que poquitos momentos de mi vida había sentido tanta ansiedad y escuché mi nombre y ya respiré. Entonces te mereces otro aplauso. Qué bueno. Oye, ¿de dónde eres? Ya, 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 ya sé que no estás molesta. ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Soy de aquí de Caracas, estoy en mi séptimo semestre de comunicación social, apasionada por mi carrera, me encantan todos los ámbitos que puedo ejercer con ella y, bueno, periodismo me apasiona muchísimo y, bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Tú nunca soñaste formar parte del Miss Venezuela? ¿Te imaginaste? Mira, no, yo desde chiquita todos los años, como todas las familias venezolanas, la mayoría, veía siempre Miss Venezuela, pero en ese momento yo lo veía como algo inalcanzable. Yo veía a unos mujerones espectaculares y esa era la costumbre siempre verlas, pero nunca me imaginé estar aquí. a medida de que fue pasando el tiempo vi que era algo más tangible, vi que personas cercanas a mí estaban ahí y yo intenté ya hace tres años, no quedé y me inicié en el área de modelaje, me ha ido muy bien gracias a Dios, he conocido personas... Disculpa, ¿cuántos años tienes? 23. 23, o sea, tu primer casting fue con 20 años. Fue a los 20. O sea, que estás un poco más madura quizás que algunas que están aquí que tienen 19, que tienen 20, tienen un partito para 19. Además, no es fácil. 19 también, entonces hay dos chicas de 19 años. No es fácil estar ahí en esa posición y hablar cuando muchas han tenido algo de trabajo o se han dedicado a estudiar un poco cómo transmitir un mensaje, pero otras no han tenido el tiempo. De verdad que les aplaudo porque están excelentes, son bellísimas y están en el mejor concurso y al lado de la mejor persona. Ya conocimos al primer grupo de aspirantes. Amigos, esta tramoya apenas comienza, pero al regreso seguiremos con todos los detalles de las candidatas oficiales rumbo al Miss Venezuela 2017. Ya regresamos. Amigos, y seguimos llevándoles todos los pormenores de cada una de las candidatas oficiales al Miss Venezuela 2017 y en esta parte del programa conoceremos a seis nuevas candidatas. recibimos en el estudio a María Gerardi Montoya. ¡Bienvenida! 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 ¡Januaria Verde! ¡Bravo, Januaria! Oriana Durán María Carlota Arcai María Alejandra Vélez y Oriana Rodríguez María Gerardi Montoya estudias noveno semestre de aduanas. El décimo ya estoy realizando gracias. ¡Pero que no! ¡No ponte el verano! ¡No lo has podido! No, no, ya estoy de hecho ya estoy realizando mi tesis para recibir mi licenciatura en ciencias fiscales mención aduanas y comercio exterior. ¡Qué bueno! Pero también tiene un programa vía internet ¿no? Sí, llamado OXTV donde lo animo junto con mi compañero Ángel Ruiz y bueno IPTV Digital me dio la oportunidad de establecer este programa y dirigirme hacia todos porque es como un nivel es un canal digital y se transmite a nivel internacional de verdad que me ha gustado muchísimo ¿De qué va el programa? ¿De parándula de todo? Yo voy para allá Comentamos los videos graciosos y los errores de la TV así que cuidado que pueden salir ¡Ay, está mi querida! Aquí te puedo revistar ¿Se deben usar con nosotros? Sí ¿Deben usar? El trabajo del Miss Venezuela bueno, muchas chicas sueñan con estar en el Miss Venezuela digamos por una proyección en el mundo del modelaje ya vemos que tú vas por otro lado ¿Qué quieres? Mira, de verdad que yo soy modelo profesional también me encanta todo el medio y la actuación lo estoy estudiando entonces yo integral la actuación la animación y el modelaje Ahora conoceremos a Januaria Verde ¿Estudias comunicación social? Sí Estudio comunicación social Tu vida siempre ha sido tacones maquillaje un buen peinado o desde un tiempo que te decidiste entrar al Miss Venezuela para acá pues has probado que si puedes llevar a cabo dos vidas quizás distintas entre tu carrera universitaria y el Miss Venezuela Bueno, de verdad desde que era una niña yo sentía la emoción esa, no sé esa energía cuando veía el Miss Venezuela yo decía yo tengo que algún día ser parte del Miss Venezuela y desde pequeña ese siempre fue mi sueño y hay alguna reina que tú dijiste yo quiero ser como ella Sí, sí bueno, en realidad el concurso como tal o sea todas las reinas para mí eso era algo que me impactaba y era algo que yo decía yo lo tengo que vivir en carne propia empecé con el modelaje y bueno sí en parte respondiendo a la pregunta de Kerly sí mi vida es tacones maquillaje porque también trabajo en televisión de Trujillo de Marie Claire o sea que para ti me falta un poquito más largo para hacer Kerly no ha sido no ha sido para ti problema andar maquillada arreglada entaconada porque es su sueño exacto Oriana Durán te llegó en publicidad y mercadeo yo Oriana la conozco ¿de dónde chica? ¿de dónde? porque ella fue o bueno realmente formó parte de un concurso que es la reina del cacao yo pensé que era que se había equivocado dos meses chicas no la mujer había jado y todo de verdad que estoy muy feliz que estés con nosotros el día de hoy que Osmel te haya dado ese pase porque sé que has luchado muchísimo ¿qué esperas del Miss Venezuela? bueno como lo has dicho he luchado muchísimo he trabajado muchísimo para esto para estar aquí no es la primera vez que intento entrar a Miss Venezuela intenté en el 2014 llegué muy lejos llegué al episodio de la magia de ser Miss perdón y no bueno sí soy la actual reina del cacao he viajado a representar ese fruto que tiene Venezuela el cacao venezolano el mejor del mundo el mejor del mundo exactamente y bueno espero muchísimo salgar todo el provecho posible de este concurso conocer mis compañeras crear amistades y no bueno la experiencia lo hice todo de verdad ya pensaste cuál va a ser tu prueba de talento cuando tengas que presentarla posiblemente sea animación me estoy preparando para ello porque no lo hago regularmente pero sí me gustaría la animación María Carlota Arcai comunicación social también sí estoy en el sexto semestre y estudio en Valencia María Carlota pero tú te quedaste dormida en la playa porque te veo muy bronceada sí es verdad es que me quedé dormida en la playa lo tengo que admitir un poco pero se ve muy bien con tu cabello rubio muy bien muy bien a ver ¿qué crees tú que tienes de ventaja con respecto a tus compañeras? bueno yo considero que todas estamos igual de preparadas a lo mejor unas tendrán más ventajas que otras por ejemplo las de los regionales que vienen ya frescas de esos concursos y vienen un poquito más preparadas creo yo bueno todavía no sabemos qué banda te van a dar pero vienes de Valencia como acabas de decir si tuvieras la oportunidad de representar Carabó ¿qué quisieras mostrar de ese lugar? quiero representar a las mujeres caraboveñas que de allí han salido muchas reinas espectaculares y quiero mostrar la esencia como tal de las valencianas qué bueno María Alejandra Vélez otro abogado por aquí también en el grupo ay me encanta María Alejandra ¿qué crees que debe tener una Miss Venezuela? oye una Miss Venezuela debe ser integral ¿sabes? se basa en inteligencia belleza debe ser humana también ¿sabes? tiene que tener esa parte humana bueno creo que esencialmente hay muchas cosas en la magia de ser mí justamente vamos a conocerlas a todas un poco más el público venezolano va a conocerlas a todas un poco más ¿qué tienes tú que mostrar? que sea esa cualidad especial que diga esto es lo que soy esto es lo que muestro ¿qué ofreces para el Miss Venezuela 2017? bueno a mí me gusta mucho la parte social ¿sabes? me gusta esa parte de por ejemplo la labor social ahorita tenemos una situación de niños de calle y bueno me gustaría colaborar con esa parte por eso es que dices que una Miss debe tener esa parte humana más desarrollada pues ayudar a los demás aprovechar esa belleza y tener un propósito para poder ayudar a tanta gente que lo necesitan a este momento una Miss con propósito ok Oriana Rodríguez bienvenida hola nuestra última participante de este grupo administración tributaria tributaria Oriana ya como te haces la misma pregunta ciertamente ahorita estás inmersa en la comunidad 2.0 ay que bueno hay decirlo y pues vas a recibir muchísimos comentarios positivos pero también negativos ¿tú crees que en algún momento has estudiado cómo manejar de esto? ¿cómo manejar los tan famosos haters? sí claro bueno yo creo que en este mundo debemos acostumbrarnos a eso ¿verdad? los comentarios positivos pues debemos aceptarlos y bueno y los negativos pues mejorarlos que las personas creen que te falta necesitas o algo así pero hay personas que lo hacen simplemente por hacerte sentir mal ¿cómo vas a manejar ese tipo de comentarios? bueno para mí eso no sería influencia porque me siento una persona capacitada y sé que tengo bastantes cualidades para llegar hasta esa corona que hay que hacer bloque 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 bloquealos bloquealos lo que decía Carmela tenemos muchos estudiantes de aduana y de administración tributaria y podemos sacar la micenial en cualquier momento y no te preocupes que yo doy clases a domicilio soy candidata al Miss Venezuela ¿tú lo fuiste? claro no pero tú sabes que porque habla de la seguridad que tiene ella simplemente lo que puedan decir cuando tú sabes están errados en lo que está diciendo cuando es un comentario absurdo simplemente lo obvias lo obvias no hay que darle importancia a esa clase de comentarios quería hacerle una pregunta a una de las candidatas de la anuaria que nos hable un poquito de su nombre porque me llama muchísimo la atención casi que enero en inglés como enero en inglés casi bueno muchas personas lo relacionan con el hecho de que nací en el mes de enero y me dicen bueno te colocaron el nombre de tu mes pero en inglés y le agregaron una y yo bueno pero en realidad no en realidad a mi mamá le encantan las novelas de Brasil y dio mi nombre en la esclava Isaura en la primera parte de la esclava así que el nombre proviene de Brasil nos vamos a un nuevo corte comercial agradecer mucho más de Zamora Tamoya en total exclusiva las aspirantes de mi Venezuela 2017 ya venimos chica chica de aquí chica de aquí chica de aquí gente y seguimos completamente en vivo llevándoles el mejor entretenimiento y en esta oportunidad conoceremos un poco más a fondo a otras seis participantes oficiales al Miss Venezuela recibimos a Ángela Zárraga hola ¿qué tal? hola Ángela Génesis Contreras Génesis Amira Humeidán Juliana Lombardi Sanbella Jocelyn Rojas y Marien Velasco Ángela Zárraga estudiante de Relaciones Industriales siempre quisiste participar en el Miss Venezuela mira ese sueño se convirtió primero de mi papá ¿ah sí? sí saludos al señor ¿cómo se llama? se llama José Zárraga saludos porque lo logró sí lo logró y después de todo eso se convirtió en mis sueños también por eso estoy aquí ¿qué te decía tu papá? él me llevó engañada él me llevó engañada a una academia de modelaje me dijo hija ponte esto vámonos yo llego papá yo quiero voleibol natación que era lo que yo hacía en ese momento yo era deportista y yo Dios mío pero ¿qué es eso? no yo no quiero nada de eso mi hermana en ese momento sí era modelo y yo era la que como que le hacía el bullying de que se tiene que parar muy derecha y toda la cosa no no era para mí pero descubrí que sí un papá misólogo un papá como que no se pelaba el concurso para ver esas mises todos los años él me llama hija ¿lo viste? mira ves el mis siempre está pendiente de todo eso mira ¿cuál ha sido el cambio más radical que has tenido que hacer? no sé la postura la pasarela ¿qué has tenido que cambiar para poder entrar? y el señor Osmel te dijera el sí mira para cambiar no he cambiado nada siempre he mantenido mi esencia me voy a mantener así por el resto de mi vida porque creo considero que tengo una personalidad super humana la voy a mantener y creo que eso fue lo que el señor Osmel vio en mí Dios mío pero estas mujeres me hablan muy bien Dios mío Génesis Contreras mira ya va a perder las mujeres hablan muy bien y todavía no han visto clase de oratoria en la quinta imagínense imagínense si ustedes subieran quién es el profesor había visto esa característica él dijo que sí y cuando se enteren quién es el profesor ay Dios mío lo conocemos Sara yo creo que sí son dos imagínate fue profesor mío son dos y no da la respuesta ni las preguntas Génesis Contreras Génesis aromosa y relaciones industriales Génesis yo la conocí en el casting del Miss Carabobo y déjenme decirles que yo estoy súper súper orgullosa pensé que era sido un vuelo porque no porque ella estaba pasadita de peso ciertamente de hecho en la mesa del jurado estaban como que bueno será que la metemos no la metemos será que llega a rebajar será que llega a cumplir con su meta con su objetivo y sin embargo en el capítulo final del reality show del Miss Carabobo dijiste voy a ser Miss Carabobo voy a entrar en este concurso y lo lograste de verdad que te mereces un aplauso porque necesitamos que quieren cumplir su sueño de hacerlo en realidad como te sientes con esto que tanto soñaste mira para mí es un sueño hecho realidad porque primeramente todo me lo pintaban como imposible me decían estás muy gorda no vas a rebajar al tiempo no vas a poder me decían no hay chicas más bonitas que tú y no yo digo que la actitud lo es todo todo es perseverar todo es sentir que uno tiene la capacidad de lograr lo que uno quiere muy bien oye y como es la cosa salidas adelante laterales emergencia la turbulencia como es la cosa más o menos no bueno hay que señalar las salidas de emergencia pero todos sabes todas las aeronaves son distintas como aeromosa no me estoy dedicando a esto porque tengo como que sueños compartidos eso es lo que me apasiona la aviación pero también estoy concentrada en el Miss Venezuela y ahora que estoy aquí ¿y no te gustaría ser piloto? no estoy como que concentrada como tal que me gusta ser tripulante de cabina pero eso de de ser piloto ay no porque ser tripulante es mejor ve a los pasajeros ojalá 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 tengas la misma suerte que tuvo en el certamen María Ángel Ruiz es verdad que también tenía ejercido la carrera de aeromosa y bueno pues se coronó como Miss Venezuela ¿qué estado te gustaría representar? bueno Carabobo soy de regional pero en el caso que no te den que no te den esa banda porque tienes muchas compañeras que llegaron contigo del casting de allá ¿qué otro estado te gustaría te sentirías muy muy orgullosa de representar? bueno el estado sucre porque la familia por parte de mi mamá es de allá y siempre he tenido como esa parte humanesa en mí de sucre mi familia es de allá entonces es algo que me gustaría también representar pero yo siempre bromeaba con mi familia y le decía que de participar en el Miss Venezuela a mí no me importaba que me dieran zona en reclamación yo no me importaba cualquier estado a mí no me importa lo importante es estar porque este es el concurso más importante de nuestro país así es un orgullo estar acá así es el concurso más importante el más visto de todos los tiempos exactamente Anura humeidad vas a ser estudiante de ontología así es de Barquisimeto buenísimo si del regional de Barquisimeto Guara del centro occidental justamente ya participaste en otros concursos antes de entrar en el señorita centro occidental si participé en mi primer concurso que fue el año pasado fue en Spinetti en Miss Venezuela Miss el Venezuela top model 2016 bueno ahí es donde te conocí justamente y creo que ahí comenzó toda mi preparación en el Miss y todo se ha dado tan rápido es tan emocionante estar acá o sea yo imaginé que algún día iba a cumplir mi sueño de estar en Miss Venezuela pero oye no tan rápido eso ya me lo creo es tu año es tu año ya trabajaron es el que además garantiza un puesto luego de Miss Venezuela como un autólogo oficial claro le va a quitar el puesto a Martín ay los míos Juliana Lombardi TCU en diseño gráfico Juliana me recuerdo una muñeca que yo tenía y peinaba y peinaba con ese peli o sea de verdad ¿qué muñeca era esa Mariela? una muñeca de este tamaño que yo peinaba ¿ese cabello es natural? sí yo tenía el cabello radiante es natural de verdad si cuenta la muñeca que yo peinaba igualita ese es tu color natural porque parece de hecho tu color natural en realidad sí ese es mi color natural bueno de pronto Mel quiere hacerte unos refrescos eres muy preciosa bueno eres preciosa y nos gustaría que nos cuentes un poquito de tu vida si en este momento ya estuviéramos en la noche final del Miss Venezuela y la pregunta que te hacen es ¿qué le quieres contar al país de Juliana? ¿qué le dirías? bueno Juliana Juliana está dispuesta para ustedes en todo momento los va a ayudar saben estoy dispuesta a lograr a demostrarles a ayudarlos en todo lo que yo pueda y a llevar un buen mensaje a todas las familias que lo necesiten en estos momentos de nuestro país en los momentos que estamos pasando delicados ayudar a todo el mundo que se le pueda guindar la mano Jocelyn Rojas Dios mío estudiante de química ¿cómo un estudiante de química llegó a las filas del Miss Venezuela? del dióxido de carbono ahora estudiar con otras cosas yo quisiera saber qué tan distinta bueno es una pregunta muy parecida a la que ya había hecho símbolo químico del cobalto símbolo químico era para ella chico pero Mariela quiero además darte la bienvenida al programa porque eres mi paisana eres merideña y bienvenida aquí a Portadas y mucho éxito en el Miss Venezuela hola a todos bueno de verdad que para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes en esta oportunidad es una bendición para mí haber quedado en el primer intento en el Miss Venezuela desde los 14 años estoy incursionando en el mundo del modelaje participé en la Feria Internacional del Sol que es el concurso más importante de mi estado y fui reina de la Feria Internacional del Sol en el año 2015 mira como tiene el corazón mira de verdad que cuando entré aquí o sea estaba ansiosa impaciente no les voy a negar que estaba un poco nerviosa de lo que iba a ser el resultado y verdad que para mí es un placer y un orgullo formar parte de esta organización tan importante como lo es el Miss Venezuela pero creo que se preguntó por el novio el novio el corazón el novio está en Mérida está en Mérida y que piensa él de que tú estés participando en el concurso él pues de verdad que ha sido un gran apoyo igual que toda mi familia me apoya siempre para todos mis sueños y para todas las metas que me propongo él siempre está de mi lado y bueno eso considero que es muy importante Marien Velasco estudiante de Ingeniería Geofísica así es Dios mío mi pregunta es mi pregunta es ¿cómo fue el temblor? ¿tu análisis del temblor? ¿de 4.4? ¿cuánto? hasta los momentos no lo he analizado pero sí estoy muy feliz de estar acá ok buenas soñaste estar aquí ya oficial sí sí desde muy pequeña este es para mí un sueño y imagínate con tan solo 18 años en mi primer intento igual que a ella tiene 18 años correcto sí estamos aquí ¿y tú por qué estudias Geofísica muchacha? cosa de la vida y buena en los números también bueno señores nos vamos ya me está indicando producción que se nos acabó el tiempo de esta parte del programa ¡ay qué cosas! Daniel quería preguntar pero todavía no lo vas a preguntar Daniel muchísimas gracias por acompañarnos muchachos pendientes porque al regreso tendremos más candidatas aquí en el estudio Daniel saludos le mandó su prima Tabata y Tiffany eso a Marien eso le iba a decir Daniel Daniel uscate ir el teléfono Candy y estamos de regreso con mucho más de la revista número uno en la televisión nacional portadas y llegó el momento de conocer a las últimas seis candidatas que ya se preparan para dar lo mejor de sí mismas y así lograr alzarse con el título de Miss Venezuela 2017 en esta oportunidad conoceremos a Stephanie Gutiérrez buenos días a Narimane Batica Oriana Hick María Sofía Contreras María Lacer Peruca Lurizalevic ¿lo dije bien? ¿cómo se pronuncia? casi Lurizalevic ah ok Lurizalevic que le toca a Jordán ese nombre María Galván Stephanie bueno bienvenida que morena tan hermosa que banda te quisieras ganar Miranda por supuesto otra chica que va a ser abogado de la república está estudiando tercer año de derechos ya yo voy a montar mi bufete aquí no ya chica y ese bufete vendería mucho pero todas serían como mujeres sexy ¿sabes? van a vender mucho y que se lo digo yo vendérsela quitarle a la gente te gustaría ganar de cabello radiante por eso por supuesto tu cabello es hermoso muy lindo gracias y vos se debes volver loco por ese cabello pero ahí no hay nada artificial nada totalmente natural que Dios te lo bendiga amén a ver como personal chicas ¿qué las inspiró o quiénes son su inspiración para que ustedes estén acá ya como candidatas oficiales a Miss Venezuela? bueno desde muy pequeñas hemos venido por en lo personal he venido enseñando con esto desde pequeña veo en Miss Venezuela en mi casa hay muchas Misses que me han inspirado a estar aquí como María Gabriela Isler Chiquinquira Delgado ¿ya te compararon por allí con Chiquinquira Delgado? escuché detrás de cámaras hay bastante he escuchado bastante comparación ¿te dirías que Osmel te corta el cabello? no 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 por favor Osmel no lo ha ido no, no, no no va a cometer ese error Osmel sabe qué hacer Nariman no inventa bienvenida muchas gracias eres estudiante de economía empresarial Carmela ay Dios mío pero todos tienen unas carreras complicadas esta vez son maravillosas sí, verdad tú sabes que las Misses también hacen labor social ¿qué te gustaría hacer a ti? bueno de hecho yo lo había comentado antes porque cuando yo era más joven tenía 17 años yo sufrí ¿de cuántos tienes? tengo 22 años ay, no te dije 5 años yo fui por 44 yo tuve desórdenes alimenticios porque era una persona bastante insegura yo siempre he sido un poco tímida y era insegura por mi apariencia era más gordita no me sentía conforme digamos así entonces me gustaría ayudar a esas personas que de repente se sienten que el físico es lo más importante y llevarles que llevarles a sus hogares el mensaje de que uno tiene que estar conforme con quien verdaderamente es así es la belleza interna es realmente lo más importante y tú lo transmites y todo el mundo se puede dar cuenta de eso mucho más allá de un cabello de una hermosa sonrisa o unas maravillosas piernas mensaje de conceptos así es Oriana Gil estudiante de idiomas modernos mira Oriana yo tuve la oportunidad de conocer a Oriana ya hace bastante tenemos amigos en común y entre las muchas conversaciones que hemos tenido Oriana y yo yo le decía a ella que ella es como la anti-miss si quedaba y ella es como la anti-miss porque su personalidad de verdad está bastante desprendida de lo que es una miss o lo que nosotros conocemos como un común ¿no? bueno sí que lo comentamos lo hablamos que yo anti-miss y tú anti-miss y yo un poco sí bueno por el hecho de que yo siempre he sido una persona que le encanta salir muy natural yo normalmente no me maquillo mucho pero poco a poco voy aprendiendo y le voy agarrando el gusto al arreglarme para poder estar sentadas en donde están ustedes hoy se necesita un equipo de trabajo gente que nos apoya gente que nos motiva a estar ahí ¿qué persona fue fundamental para que tú estés sentada en este momento? decir una persona creo que es muy poco porque en realidad he tenido muchas que desde un comienzo me han dado me han brindado su apoyo y han confiado en mí me han dicho Oriana creo que tú puedes estar ahí puedes mostrar todo ese carisma o toda esa alegría a otras personas entonces creo que nombrar a uno sería injusto María Sofía Contreras ya sé dónde va a llevar a Sushi a princesa porque ella es estudiante de medicina veterinaria Lola Lola también va para allá Lola 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 Oye la idea la idea de participar en el Miss Venezuela nace a partir de qué edad desde hace cuánto tiempo soñabas con estar aquí y también quisiera saber algo de lo que dijo Sara cuáles son esas personas que de pronto le dedicarías este triunfo tan grande bueno desde muy pequeña solo llegaba hasta ser la madrina del salón realmente no nunca pensé estar en este en este escalón de la vida pero esta oportunidad llegó inesperadamente tanto como una llamada a las 11 de la noche una noche y yo bueno fue un reto bastante difícil de aceptar pero lo asumí con mucha responsabilidad tanto que tuve que adelgazar 12 kilos wow fue algo sí bastante difícil pero tú montas tu montas caballo con 11 kilos de más pobre caballo pobre caballo no 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 tampoco era tan gorda verusca el apellido otra vez dios mío verusca hola el apellido es luisable luisable yo la presenté en el casting del mis vargas correcto lo recuerdo eres jurado luisable me encanta mi chef me encanta porque además que me gustó mucho tu participación en esa selección del mis vargas y ojalá que puedas representar a mi tierra pero fíjate que el mis venezuela también trabaja mucho lo que es la parte humana y hay fundaciones con las que trabajamos toda la organización cisnero en realidad ¿dónde te quieres enfocar? mira yo tengo más de un año haciendo labor social con una fundación que se llama Kikirihuau ellos atienden perritos y animalitos de la calle más no tienen una estructura física donde los puedan recibir ellos simplemente son intermediarios reciben cierto número de animalitos y buscan hogares temporales tienen rescatistas y proteccionistas y me gustaría seguir en esa labor y quien quita que alguna otra más pero estoy muy afianzada con ellos la verdad entre los animalitos creo que los animalitos no tienen la culpa de lo que nosotros los humanos hacemos y hoy día hay muchos en la calle porque la gente no tiene los recursos para mantenerlos y los lanzan a la calle y estoy en total desacuerdo totalmente de acuerdo contigo María Ángel bienvenido eres estudiante de educación gracias Gracias.